¡Tuercas y tornillos! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Hola, rana! Seguramente ya te diste cuenta de mi nuevo auto. Este es Silvester, o Sil, para abreviar. ¡Hola, Silvester! ¡Es un placer! ¡Ah! ¡Discúlpenos, por favor! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Dylan está atorado en el lugar de construcción! ¡Permítanos ayudar! ¡Llegaremos allí en poco tiempo! ¡Lo mejor será que también vayamos, mecánicos! ¡En marcha, Tilly Grúa! ¡Mmm! ¡Me pregunto si podemos ayudar a Dylan sin ensuciarnos en ese horrible barro! ¡Sí! ¡Ese botón no! ¡Ajá! ¡Sabía que solucionaríamos esto! ¡Vamos, Silvester! ¿Tengo que hacer todo yo mismo? ¡Sácame de aquí, Silvester! ¡Eres muy malo, Barro! ¡Tranquilos! ¡Nosotros lo sacaremos! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Creo que te vendría bien visitar mi autolavado! ¡Y usted también puede venir, señor comadreja! ¡Gracias! ¡Nos veremos muy pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Piu! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hola! Soy nueva en la ciudad. Me llamo Kat y mi deber es rescatar. Vine para que todos estén a salvo. ¡Hola, Kat! Soy Gecko y ellos son los mecánicos. Hoy vinimos de día de campo. ¿Te gustaría comer algo? ¡Oh! ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí. ¡Acércate un poco, Tilly! ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Oh, no lo enganché! ¡Oh, no lo enganché! ¡Oh, no te preocupes, Tilly! ¡Solamente contrólalo, Azul! ¡Oh, no lo alcanzo! ¡Gecko, usa el paraguas! ¡Ajá! 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 ¡Oh! 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 ¡Fío! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Kat! ¡Todo está listo, mecánicos! ¡Es nochebuena! ¡Y el taller se ve perfecto! ¿Ya saben qué le van a pedir a Santa? Oh, ¿tú no lo sabes, Azul? Bueno, tienes que decidirlo. ¡Santa estará aquí muy pronto! ¡Oh, vaya! La verdad, no pensé que llegaría tan rápido. ¡Hola, Santa! ¡Gecko, necesito tu ayuda, amigo! Mis renos mal están. Y si no me ayudas, no sigo. Ya no saben a dónde van. Mi trineo descompuesto está. Y yo necesito entregar estos juguetes ya. Urgen para los niños. Si no, no habrá Navidad. Oh, no te preocupes, Santa. Lo haremos volar. ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Suscríbete! ¡Gekko, la Navidad va a salvar! Y por eso, con gusto, estos regalos les quiero dar. ¡Lo que necesitaba! ¡Gracias, Santa! ¿Ya decidiste lo que quieres, Azul? Si quieres subir a mi trineo, llegaremos hasta el cielo. ¡Disfrutemos del paseo! ¡Feliz Navidad! Te deseamos todos desde el taller de Gekko. ¡Feliz Navidad! ¡Es Dylan el camión de volteo! ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos, adelante, mecánicos! ¡Feliz Navidad! ¡O systematic! ¡ TYודה! ¡Ya entiendo! ¡Tu caja de volteo sigue activándose sola! ¡Veamos qué pasa! Creo que es necesario reemplazar el pistón. Si desactivo esto, evitará que se voltee. Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo. Esto arreglará el problema. ¿Cómo se volvió a activar eso? ¡Ah! Así que fueron ustedes los que lo activaron. ¡Ay! Estuvo bien que se divirtieran. Pero ahora a terminar la tarea. ¡Tu nuevo pistón está listo, Dylan! ¡Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Está listo! Ya pueden probar su nueva resbaladilla que hice con el pistón viejo de Dylan. ¡Ya casi terminamos, Fiona! ¡Aquí viene tu nueva escalera! ¡Ah! 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 ¡Hija! ¡Ah! ¡Cat, ten cuidado! ¡Hola, Gekko! ¡Hola, Gekko! Elena y yo estamos practicando unas lindas piruetas. ¡Mira cómo nos vemos! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Hija! ¡Intentemos una difícil! ¡Oh! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¿Estás bien, Rojo? ¿Gekko? ¡No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje! ¡Ay, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Búsquenme unos neumáticos, por favor! ¡Sólo un poco más cerca! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Espera, Gekko! ¡Azul! ¡Lánzame las ruedas! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Gracias por toda la ayuda, Gekko! ¡No hay problema, Kat! ¡Todo es parte del servicio! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¡Es el camión Barry! ¡Parece que tiene prisa! ¿Estás bien, Barry? ¿Te preocupa llegar tarde? ¡No vas a llegar a ningún lugar así! ¡Te haré una revisión! ¿Verde? ¿Me traerías mi mejor llave inglesa, por favor? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Ay, Verde. Te sientes estresado, ¿no es así? Creo que todos necesitamos respirar profundo. Déjame mostrarte. Primero, hacemos una respiración profunda. Después, exhalamos el aire. Ahora inténtalo tú. Inhala. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Listo! ¿Estás mejor? Recuerda, siempre es bueno respirar profundo cuando te sientas estresado. ¡Adiós, Barry! ¡Mira, Rojo! ¡Allá viene Kat! Los nuevos protectores de invierno que instalamos en Elena la ayudarán a aterrizar de manera segura en la nieve. ¡Hija! Muy bien, Elena. Hola, Kat. Hola, Gecko. Mira, Rojo. ¡Carrie y Barry están construyendo un muñeco de nieve! ¡Oh! ¡Santos tornillos giratorios! ¡El lago se está descongelando! ¡Vamos, rápido, Tilly grúa! ¡Tranquilos, gemelos! ¡Lo salvaremos! ¡Atrápalo, Carrie! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Kat, ¿puedes intentar salvar a Barry? No hay problema. ¡Vamos, querida! ¡Presiona el botón rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que no pudimos salvar al muñeco de nieve! ¿Gekko? ¡Oops! ¡Lo siento! Está bien, Kat. Al final hicimos un muñeco de nieve. O un gecko de nieve, que es lo mismo. Está listo, Eric. Tu brazo quedó como nuevo. Mecánicos, ¿qué están haciendo? ¡Oh, ya entiendo! Están buscando el tesoro de un pirata. ¡Eso, marineros! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Eric encontró algo! ¡Tal vez sea el tesoro enterrado! Me pregunto qué será eso. Tranquilo, amarillo. Puede que no sea oro, pero eso no significa que no sea un tesoro. ¡Ah! ¡Ay! ¡Tarán! Es un viejo vagón de mano de ferrocarril. Pero... algo hace falta. ¿Ah? ¡Guau! ¡Eric encontró las vías! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¿Ya ven? El hecho de que no sea oro o plata No significa que no sea un tesoro ¡Disfrútenlo, mecánicos! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Tornillos giratorios! ¡Parece que alguien está llorando! ¡Ay, miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¡Y su pequeña hermana, Molly! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Hola, Max! ¡Hola, Molly! ¡Esos tornillos necesitan aceite! ¡No te preocupes, Molly! ¡Arreglaremos el juego! ¡Miren! ¡Es la familia de camiones! ¡Hola, bebé camión! ¿Necesitas ayuda para hacer volar tu cometa? ¡Y yo tengo una idea! ¡Mecánicos! ¡Necesitamos aceite y una llave inglesa! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Empujen! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Tuercas y tornillos! ¡Estoy mareado! ¡Ahora vamos a probar mi plan! ¡Listos, mecánicos! ¡Con cuidado esta vez! ¡Funciona! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos se divierten! ¡Santos tornillos giratorios, mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¿Fuiste tú, Tilly? ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite! ¡Y... ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡No! 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 ¡Cuidado, mecánicos! ¡Se necesita mucha fuerza para mover bien esta llave inglesa! ¡No! ¡Muy bien! ¡Así está mejor! ¡Tus engranajes ya no rechinan! ¡Inténtalo, Trevor! Los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas. Tal vez Trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos. ¡Con fuerza, amigos! ¡Hurra! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Nos vemos luego, Trevor! ¡Adiós! ¡Ahora, Max! ¿Por qué están haciendo tanto ruido por aquí? ¡Qué buen salto, Max! ¡Esos nuevos resortes de la suspensión te ayudaron a amortiguar muy bien! Creo que no necesitamos el plan B, ¿no, Rojo? Solo necesito hacer unos pequeños ajustes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Quieres ser como tu hermano! ¿Verdad, Molly? ¡Espera un minuto! Le pondré resortes nuevos a la suspensión mejores que los de Gecko. ¡Ya verás! ¡Ja, ja! ¡Estás casi listo, Max! ¡Qué es eso! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Todo está bien, Molly. Sé que solo quería ser como tu hermano mayor. Vamos a arreglar tus resortes, ¿sí? ¡Listo, Molly! Gecko cree que puede hacer mejores resortes que yo. ¡Vaya! ¡Esos nuevos resortes te harán amortiguar mejor! ¡Cuídate mucho, Molly! ¡Ya puedes ir a jugar! ¡Je, je! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Cuidado, un bache! Le pediré a Dylan el camión de volteo y a Eric la excavadora que lo rellenen. ¡Ay, no! Parece que Bobby el autobús está en problemas. ¡Tuercas y tornillos! ¡Se estrelló en el lodo! ¡Vamos a sacarlo, Tilly! ¡Ay, no te preocupes, Bobby! Te repararemos y podrás volver al camino. Las puertas del taller se abren rápidamente. ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! Ahora averiguaremos qué te pasa, Bobby. ¡Primero revisaremos tus ojos! ¡Vamos, mecánicos! Tus ojos no tienen ningún problema, ¿cierto? ¡Veamos tus neumáticos! ¡Ah! Tampoco hay problema con tus neumáticos. ¡Ajá! ¡Ya encontré el problema! ¡Tienes un eje doblado! ¡No te preocupes! ¡Vamos a enderezar tu eje! ¡Ya no habrá más zigzagueo! ¡Tu eje ya quedó como nuevo! ¡Me alegra que pudiéramos enderezar a Bobby! ¡Se siente muy bien ayudar a un amigo! ¡Gracias, mamá camión! ¡Gracias, mamá recicladora! ¡Hasta ahora todo va bien! Recuerden todos, es el día de San Valentín y estamos ayudando al bebé camión a preparar una cena para sus mamás. ¡Es un gran secreto! Así que... ¡Shh! ¡Ustedes preparen todo! ¡Yo distraigo a las mamás! ¡Ya está todo! ¡Vamos a terminar todo! ¡Gracias, mamá! ¡Tú vas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a terminar todo! No sé que tus rines estén limpios, mamá. Miren esto. Creo que solo fue... el viento. Vamos, hay que revisar sus limpiaparabrisas. ¡Ah! ¡Todo listo! ¡Terminamos! ¡Tarán! ¡Feliz día de San Valentín, mamá y mamá! ¡Oh, de nada! Pero todo fue idea de bebé camión. ¡Oh! ¡Jijí! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Tus mamás están muy agradecidas contigo! ¡Ah! ¡Qué hermoso día soleado! ¡Ah! ¡Pero qué cosa es eso! ¡Oh! Con este gran globo, podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda. ¡Ja, ja! ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? ¡Ay! Está bien. ¡Oh! ¡Espera! El señor comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max. Está usando el helio para los globos. O sea que... ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Ah, ja, ja! ¡No te asustes, Max! ¡Pensaré en algo! ¡Ya sé, Max! Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo. ¡Eso es, Max! ¡Vamos al taller! ¡Muy bien, Max! ¡Quedaste como nuevo! ¡Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo! ¡Ah! 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 ¡Vamos de regreso al taller, mecánicos! ¡Vaya! ¡Alguien dejó caer basura en el camino! ¡Hay mucha basura! ¿Y mamá recicladora no se ve muy feliz? ¡Vamos! Si seguimos el rastro, descubriremos quién está haciendo esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El rastro sigue a la izquierda! ¡Oh! ¡Es Dylan! ¡El camión de volteo! ¡Se le está cayendo la basura por atrás! ¡No se le está cayendo la basura! ¡Pero su música es tan fuerte que no se da cuenta! ¡Ah! ¡Mecánicos! ¡Apaguemos la música de Dylan! ¡Reutilicemos la basura para salvar el planeta! ¡Usando cosas que ya habíamos tirado! ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Tu puerta trasera está abierta! ¡Pero no te preocupes! ¡La arreglaré! ¡Mientras mamá recicladora y los mecánicos clasifican la basura! ¡Puerta reparada! ¿Lista la clasificación? ¡Nos vemos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Dylan! ¡Ve más despacio! ¡Por supuesto! ¿Me pasas la llave inglesa azul, por favor? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no es una llave inglesa! ¡Es una cuchara de madera! ¡Ah! ¡Eso parece bebé camión! ¡Me pregunto qué estará pasando afuera! ¡Ajá! ¡Les presento al nuevo y enorme electroimán del señor Comadreja! ¡Cómo lo apago! ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja tiene problemas con los imanes! ¡Todo está bien, Gecko! ¡Si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí! ¡Azul! ¡Alto! ¡Un imán atrae cualquier cosa hecha de metal! ¡Oh, no! ¡Mecánicos! ¡Oh, lo sé, mamá recicladora! ¡Necesito apagar la alimentación! ¡Pero no puedo usar una herramienta de metal! ¡Oh, por supuesto! ¡La cuchara de madera! ¡Los liberaré, amigos! ¡Hay una manera! ¡Con esta herramienta hecha de madera! ¡Ah! ¡Eso no va a funcionar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ajá! ¡No hay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Están todos bien? ¡Ah, genial! ¡Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¿Qué podemos hacer por ti hoy? ¡Oh! ¡Quieres parecerte a tu héroe, el rey de los neumáticos! Creo que sí podemos hacer eso, Max. Traeré mis herramientas. Mecánicos, empiecen ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Ya tengo las herramientas! ¡Mecánicos! ¿Pero qué hicieron? Tal vez ustedes piensan que se ve bien, pero no era lo que él quería. No te preocupes, Max. ¡Te arreglaremos! ¡Terminamos, Max! ¡Eso es lo que querías! ¡Otro cliente feliz aquí en el taller de Gecko! ¡Hasta pronto! ¡Hola a todos! Yo soy Gecko. Hoy es un día muy especial. Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller. ¡Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Bebé Camión! ¿Estás nerviosa? ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, mecánicos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Bebé Camión! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Asustamos a la bebé Camión y se fue! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te preocupes, mamá Camión! ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la bebé Camión! ¡Pobre bebé camión! ¿En dónde estará? ¿Te escondes, bebé camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial. Lo siento si te asustamos, pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial. ¿Está bien? Las puertas del taller se abren rápidamente. ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Que tengas un día increíble, bebé camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, bebé camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Fiona el camión de bomberos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? ¡Vamos a revisarte! ¡No te preocupes, Fiona! ¡Pronto estarás reparada! ¡Iré por mi llave inglesa! ¡Vamos a revisarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡El piso está muy sucio! ¡Limpiaremos el lavado de autos! ¡Miren! ¡Ahí viene Bebé Camión! ¡La lavaremos! ¡Hola Bebé Camión! ¡Déjame adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Mmm! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡Qué extraño! ¡Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Eso es! Bebé Camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Y Bebé Camión está limpia y brillante! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Hoy es un día tranquilo! ¡Hacemos la limpieza de rutina! ¿De dónde viene todo ese ruido? ¡Oh! ¡Bobby Autobús! ¡No te ves nada bien! ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! ¡Veamos si podemos averiguar qué está mal! Tal vez tu radiador necesite agua ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡Nope! ¡Eso no era! ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! ¡El pobre Bobby tiene una fuga de aceite! ¡El aceite mantiene el motor funcionando bien! ¡Podremos arreglarlo! ¡Ya encontré lo que te causa dolor! ¡Una fuga de aceite en tu motor! ¡Verde reparará el agujero al instante! ¡Lo soldará con chispas muy brillantes! ¡Y una curación inmediatamente! ¡Genial! ¡Bien hecho, Azul! ¡Bien hecho, Verde! ¡Ya te sientes mejor, Bobby! ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gecko los saluda! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Así que pensé en ponerme a observar las aves! ¡Ah! ¡Miren! ¡Son los gemelos! ¡Barry y Carrie! ¡Parece que se divierten! ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense, mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilly Grúa! ¡No te preocupes, Barry! ¡Pronto te sacaremos de ahí! ¡Azul! ¡Te haremos una revisión! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡El motor no arranca! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! ¡Oh! ¡Chu! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sabía que estaba pasando algo sospechoso! ¡Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry! ¡Es por eso que su motor no arrancaba! ¡Es muy agradable que tus amigos te visiten! ¡Te ayuda a mejorar más rápido! ¡El pez está a salvo y en casa ahora! ¡Sus amigos debieron preocuparse por él! Bueno, parece que todo terminó bien. ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Parece que nuestra amiga Elena necesita algunas reparaciones. ¡Así es, Gecko! ¡El brazo de Elena está atorado! ¡De verdad que sí! ¡Déjenme revisar! ¡Shh! Mecánicos, hoy es el cumpleaños de Gecko. Así que hagamos una fiesta sorpresa, pero que sea secreto. No vayan a decir nada. ¿Entendido? La llave inglesa, por favor. ¿Mecánicos? ¡Mecánicos! ¡Gracias, rojo! Parece que a nuestro castillo inflable le hace falta un poco más de aire. Amarillo, ¿podrías sujetar estos globos, por favor? ¡Azul! 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 Lo vamos a instalar. Para que tus piezas se muevan muy suave, usaremos un poco de aceite para que no se trabe. Ahora, ¿qué pasa si agregamos algo nuevo? Con esto, todos los trabajos serán muy buenos. No solo se trata de agarrar o remolcar. Necesitas herramientas siempre para destacar. Con un nuevo brazo instalado en su lugar, no habrá problema que no puedas enfrentar. ¡Gekko! Amarillo infló muchos globos y se fue flotando hacia el cielo. ¡Rescatémoslo! ¡Ya vamos, Amarillo! ¡Gekko! ¡Esos globos no me permiten acercarme más a él! ¡Llegó la hora de probar mis mejoras en el brazo nuevo de Elena! Intentemos empujar a Amarillo de regreso al taller. Para bajar a Amarillo de manera segura, vayamos explotando los globos a esta altura. ¡Espera, Amarillo! ¡Ya casi lo logramos! ¡No! ¡Amarillo está bien! ¡Tuercas y tornillos! ¿Qué es todo esto, Kat? ¡Sorpresa! ¡Es por tu cumpleaños! Estamos aquí para celebrar lo mucho que significas para todos nosotros. ¡Feliz cumpleaños, Gekko! ¡Muchas gracias por todo, chicos! ¡Ahora a celebrar! ¡Hola a todos! ¡Le estamos dando a Vicky la camioneta de helados un servicio completo! ¡Gracias, Kat! ¡No hay problema, Gekko! ¡Me encanta ayudar y también me encanta el helado! Una última reparación es lo que Vicky necesita. Hagámoslo antes de que el helado se derrita. ¡Con un camión así podría tener todo el helado que quiera para mí solo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Comadreja se llevó a Vicky! ¡Ay, no! ¡Pobre Vicky! ¡Y todo este helado se derretirá sin ella! ¡Rápido, Kat! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Helado! ¡Ah! ¡Delicioso helado! ¡No puedo esperar a probar este rico, dulce y suave sabor! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, bigotes tambaleantes! ¿Cómo puedes ser un camión de helado si no tienes helado? Debe estar aquí en alguna parte. ¡Ay! ¡Ah! ¡Cuál es el botón del helado! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Vete de aquí! Si no hay helado para mí, tampoco para ti. ¡Ay! ¿En dónde estará Vicky? Necesitamos devolverle su helado para que no se vaya a descongelar. ¡Espera! ¿Escuchaste eso? ¡Vicky! ¡Disculpe! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Gracias! ¡Ay! ¡La playa! ¡Y no hay salida! ¡No soy yo! ¡Yo no soy un ladrón! ¡Vicky! ¡Ay, qué bueno que estás bien! ¡Gecko! ¡El helado! ¡Se descongela! ¡Sí! ¡No perdamos más tiempo! ¡Con herramientas hay que arreglar! ¡Y el helado de Vicky vamos a salvar! ¡Para mover algo pesado con la grúa hay que llevarlo! ¡Tilly nos ayudará a moverlo con cuidado! ¡Y ahora que el helado ya está protegido! ¡Todos tendrán el sabor que habían pedido! ¡Primero conectamos esto para que empiece a congelar! ¡Ahora las tuberías! ¡Y listo para disfrutar! ¡Muy bien! ¡¿Quién quiere helado?! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hoy es la gran carrera del taller de Gecko! ¡Los filtros de Tilly están perfectos y su motor no tiene ni un defecto! ¡Ahora debería ser más rápida que nunca! ¡La abuela siempre gana la carrera todos los años! ¡Ganarle es muy complicado! ¡Buena suerte, querido! ¡La necesitarás! ¡Cerramos el camino hasta la playa! ¡Hora de correr! ¡Hora de correr! ¡Tanquila, pequeña! ¡Parece que por fin tenemos una carrera! ¡Fue muy sencillo! ¡Y tú te aprendí a brincar así! ¡Oh! ¡El triunfo es para mí! ¡Mira, Rojo! ¡Ahí está la línea de meta! ¡Me parece que vamos a ganar! ¡Sujétate fuerte! ¿Oíste, Amarillo? ¿Dónde está la abuela? ¡Ah! 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 ¡Tantos desatornilladores! Miles no podrá continuar! ¡La suspensión se le acaba de partir! ¡Vamos! ¡Llevemos a Miles hasta la meta! ¡Solo necesitamos un resorte temporal! ¡Ajá! Prepara tus herramientas y lee esta rima En el taller lo reparamos sin importar el día Esta cerca está vieja y oxidada Pero será la herramienta más indicada Es bueno que podamos reutilizar cosas viejas Y podremos fabricar con ellas una suspensión nueva Esto funciona con líquido en el interior Para ayudarle a tener una buena conducción Ya quedó reparado, así que ¿qué esperas? Ya puedes ir a terminar la carrera Oh, gracias, Genki Gran trabajo Ahora vamos con cuidado, querido Miles ¡Lo logramos! Estoy muy orgullosa de ti, Genki Los dos pudimos terminar la carrera Y eso es lo único que en verdad importa Oh, creo que también tengo una fuga en el ojo Nos vemos, amigos Hola a todos Kat está haciendo un espectáculo de magia Y yo soy su asistente Para mi próximo truco Voy a necesitar un voluntario Sí, camión bebé Quédate aquí y no te muevas ¡Ah, esa es la señal! Los imanes atraen objetos hechos de metal Como a bebé camión Este aparato controla la fuerza del imán Con un movimiento de mi varita ¡A la cazam! ¡Perfecto! ¡Y en es el siguiente! ¡Molly! ¡Prepárate para flotar por arte de magia! ¡Ah! ¡Eso no era parte del espectáculo! Te vamos a bajar, Amarillo Solo tengo que apagar este imán ¡Ay, no! Amarillo cayó sobre la palmera Tomaremos un descanso ¡Ya vuelvo! Kat, tal vez podría funcionar tu cuerda mágica Como gancho para poder bajar a Amarillo Buena idea, Gecko ¡Atrápalo, Amarillo! ¡Vamos, vamos, Tillygrúa! ¡Espera, Amarillo! ¡El pobre Amarillo tiene miedo de las alturas! ¡Ay, no! ¡Amarillo! ¿Cómo te vamos a bajar de esa montaña? ¡Ya sé! Colocaremos el imán de repuesto en el brazo de Elena Y así traeremos a Amarillo ¡Gran plan! ¡Hagámoslo! Toma tus herramientas con esta rima Bajaremos a Amarillo de esa cima Este imán es muy pesado Y para que Elena pueda soportarlo Pondremos una cadena muy fuerte de este lado Lo ajustamos con tornillos y con una llave también Así el imán podrá alcanzarlo muy bien Conectamos el cable a través de este hoyo Para darle a Amarillo todo nuestro apoyo Ahora el rescate va a ser más sencillo Podremos salvar al fin a mi amigo Amarillo ¡Suéltate, Amarillo! ¡El imán no te dejará caer! ¡Lo prometo! ¡Te tengo! ¡Es hora! ¡Regresemos al espectáculo de magia! ¿Estás listo para el gran final? ¡A la casam! ¡Sí! ¡Bravo, Cat! ¡Nos vemos la próxima!